Hoy llegó el regalito, Elena, ¿lo vamos a abrir? ¡Sí! A ver... ¡Ay, a ver! A ver... A ver... Ahora andas sacándolos de a uno y me lo vas presentando. ¿Ese qué es? Es un caballito de mar. ¡Ay, qué bonito! Está hermoso. A ver el otro. Despacito. Y ese, a ver, ¿qué es? Un perrito. A ver... ¡Ay, y es un bulldog francés! Sí, es muy bonito. ¿Y ese? Un gatito. A ver, gatito. ¡Qué bonito! ¡Una! ¡Uy! A ver, vamos con el otro. A ver el otro. ¡Esto, cancito! ¡Ay, qué bonito! ¡Es hermoso! Y por último... ¡La foquita! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué monona! Y con todos sus accesorios. Y ese, a ver, ¿qué le vas a poner la trabita? ¿A quién? A ver... Vamos a ver... A este. ¡Ay, precioso! La estrellita al gatito. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A la foquita. Muchas gracias a la juguetería Zebra, que siempre nos trae los juguetes. Nos manda Mendoza, juguetería Zebra de Buenos Aires. Nos manda los juguetitos acá en Mendoza. Los stickers. ¡Saludad, Elena! ¡Besito! ¡Saludad! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!